Chiquillos, bienvenidas un día más a mi canal. Para las personitas que no me conocen, soy Carolina Enríquez, soy maquilladora profesional y también tengo una carrera del área de la salud que me avala en estos momentos de practicar de una manera segura y como corresponde la bioseguridad en el mundo del maquillaje profesional, obviamente. Chiquillos, el video de este martes es un video que estaba súper súper pendiente. ¿Por qué? Porque es este videíto que ya lo leyeron al título de ¿Para qué sirve cada brocha en versión yo? ¿Por qué está lleno de estos videos en YouTube? Yo no sé. Hice una versión de rostro y explicando cosas en que se tenían que fijar y todo. Yo creo que las brochas de rostro son un poco más orgánicas de saber por el tipo de forma y muchas veces alguien puede tomar una pura brocha y hacerse todo el rostro, ¿ya? Pero en el tema de brochas de ojos y para qué sirve cada brocha yo creo que es una de las preguntas más recurrentes que yo tengo en mis clases de automaquillaje cuando llega el momento de decir como brochas de ojos y me muestran muchas y me dicen la verdad es que nunca las he utilizado porque no sé cómo utilizarlas, no sé para qué es cada una. Nuevamente, estos videos, chiquillos, no les voy a decir es que esta forma es para esto. Yo no soy de ese estilo de enseñanza, por así decirlo. Les voy a enseñar cosas que ustedes tienen que tener en consideración y de ahí lárguense ustedes para qué van a usar cada brocha. Necesito que entiendan una base, una anatomía y les voy a tocar puntos importantes en que se tienen que fijar al momento de utilizar una brocha de ojos para que sepan para qué puede funcionar, no para lo que está rotulado en la brocha. Ojalá en verdad les guste mucho el video de hoy. No se olviden, por favor, porque el porcentaje de personas que me ven que no están suscritas es alto, así que los dejo invitadas para que se suscriban al canal, para que coloquen la campanita y así no se pierden ningún video durante la semana que martes y viernes se estrena video en este canalcillo. Y aparte, si tienen ganas de ver fotitos, cositas interesantes, no se los olviden seguirme en Instagram y en TikTok que me pueden encontrar bajo el apodo de Carlinamo. Así que chiquillos, partimos con el video de hoy de para qué sirve cada brocha versión ojos. Así que estén atentis, tomen apuntes y espero les guste mucho. ¡Suscríbete al canal! Y ahí les voy a ir explicando lo mismo que les expliqué, pero para que vean efectivamente la brocha. Para que se fijen la forma, el largo del pelo y varias cositas. Yo creo que son cosas importantes para ver en el momento de elegir una brocha de ojos y para qué la voy a utilizar. Insisto, este video no es el clásico video de como las blending brush son para esto y estas son las formas y no hay otras. Ya estas o esta es para delinear y esta porque es así, porque es así y esa va a ser la única para delinear. No. Sáquense eso en la cabeza. Las brochas en general uno puede utilizarlas para que se les dé la gana. Si yo quiero utilizar una brocha de ojos para rostro, bien. Si quiero utilizar una brocha de ojos para labios, que a mí encuentro que quedan maravillosos los labios, dependiendo del efecto que quieres darle con brochas de ojos, bien. Las brochas son para usarlas en lo que a ustedes les dé la gana y lo importante que tienen que saber es la forma, la anatomía y cuánto producto quieren entregar, dónde lo quieren entregar, cuánta precisión quieren utilizar. Esas son las cosas importantes que tienen que saber en el momento de utilizar una brocha de ojos. Las brochas de ojos, en un momento en que la persona llega con las brochas de ojos, por ejemplo a una clase de automaquillaje, no entienden efectivamente qué hace cada una. Cómo lo hace cada una. Entonces, de acuerdo a esa experiencia que tengo yo con personitas que han tomado cursos de automaquillaje conmigo y al momento de sentarse a entender las brochas de ojos, hice puntos importantes que ustedes tienen. Primero, que mirar en una brocha de ojos antes de decir como la voy a utilizar para tal cosa y puede que no te funcione bien, ¿ok? Primera cosa, yo creo que es importantísimo en cualquier tema de brochas, que son nuestras principales herramientas al momento de utilizar en nuestro maquillaje, o por lo menos para mí, porque yo las esponjas las dejo de lado un poco, no soy fanática de utilizar esponjas de maquillaje. Para mí los dedos y las brochas son lo mejor. Primer punto a evaluar es brochas sintéticas o naturales. La brocha sintética es sintética, no es de un pelo obtenido de algún tipo de animal. Y habitualmente las brochas sintéticas, que sería esta por ejemplo es una brocha sintética y esta es una de pelo natural. La brocha sintética puedes utilizarlo para lo que sea. Puedes utilizarlo para texturas en polvo, en crema, líquido. La verdad es que no tienes ninguna limitación para poder utilizarlas. Eso es lo primero. Pero muchas personas como yo, hay veces que prefieren una brocha de pelo natural por cómo se va a trabajar ciertas texturas de las que les nombre, sea líquida, polvo o crema, ya que son las más habituales y las más comunes. En el caso, por ejemplo, de que ustedes elijan una brocha de pelo natural para sus ojos, tienen que pensar varias cosas. La brocha de pelo natural, personalmente, la prefiero para cosas en polvo, sobre todo cuando estoy hablando de ojos. ¿Por qué? Porque la brocha de pelo natural, de partida, tiene una textura diferente. El pelo, la forma del pelo es diferente, en cómo está constituido este pelo, que fue natural de un animal. Entonces, tiende a absorber un poco las cosas que son líquidas o en cremas, ya. Y al absorber un poquito este producto, hace que esté entregando menos en mi palpa. Entonces, yo por eso prefiero las de pelo natural, exclusivamente casi para dejarlas solo para productos que sean en polvo. Aparte, el tipo de pelo natural hace que al difuminar el polvo sea mucho más fácil, porque el movimiento que tiene el pelo natural es diferente. Entonces, al ir difuminando o aplastando un producto en polvo en el ojo, esto lo va a difuminar mucho más naturalmente que esto. Esta es una apreciación mía y según mi experiencia. Otra cosa que tienen que tener en consideración es que las brochas de pelo natural, sean de rostro o de ojos, da lo mismo, tienen que cuidarlas un poquito más. ¿Por qué? Porque es un pelo que se deshidrata, ya. Si uno no lo acondiciona, no lo hidratas, no lo lavas como corresponde, la brocha de pelo natural tiende a tener una vida útil menor a la de pelo sintético. La de pelo sintético es como del perraje, como, bueno, chancho, como que apaña todo. Esta no, esta tienes que tener cuidado al cuidarla, sea la forma que sea, insisto, yo no se las estoy poniendo de ejemplo, ya, pero sea la forma que sea, tienes que tener un cuidado mayor y tienes que acondicionar el pelo para que no pierda hidratación y esa hidratación, usted me va a decir, ¿para qué sirve? Es importante porque se sabe reflejado en el momento de difuminar un producto. Y obviamente, chiquillista, las brochas que son híbridas, que son mitad pelo sintético y mitad pelo natural, por ejemplo, de estas blancas es súper común que sea mitad pelo sintético y mitad pelo natural en algunas marcas, no en todas. Habitualmente las marcas te dicen de qué tipo de pelo es y esa es la mejor manera de reconocerlo. Muchas veces yo he cometido el error que he dicho como, esta brocha es de pelo natural y no, es híbrida o incluso llega a ser sintética porque ya ha llegado a un nivel tanto la tecnología de crear un buen pelo sintético, emulando casi a la perfección el pelo natural que pasa muy desapercibido, ¿ya? Entonces existen marcas, yo diría que se caracterizan por hacer un buen pelo sintético similar al pelo natural y la verdad es que la diferencia al momento de trabajar es casi nula. Entonces ahí yo te diría, sí, hay marcas que se destacan por esto y otras la verdad es que dejan bastante que desear al momento de elegir brochas, sobre todo para el tema de los ojos. Cuando son híbridas, chiquillas, la verdad es que tú las puedes utilizar con cualquier tipo de textura pero también te tienes que preocupar porque tiene entre medio pelos naturales de mantener acondicionado e hidratado ese pelo. Segundo punto importantísimo al momento de elegir una brocha de ojos y para qué va a ser cada brocha es el tamaño. Entre más ancha la brocha, por ejemplo estas dos brochas son muy similares pero no son iguales, ¿ya? Entre más ancha la brocha, esta está sucia porque la utilicé ahora, más área vas a abarcar por algo lógico y entre más pequeña la brocha, mucha menos área vas a abarcar y tal vez entre más pequeña también más detalle y entre más grande menos detalle. Tercer punto importante que tienen que considerar las brochas de ojos es la densidad de los pelos, ¿ya? Entre menos densa la brocha, entre menos pelitos juntos tenga, menor concentración de producto voy a entregar y más fácil va a ser difuminar producto. Entre mayor concentración, entre más pelitos juntos tenga la brocha, mayor concentración de producto voy a entregar y más me va a costar difuminar con esa brocha. La mejor forma que tengo de ejemplificarles es que ustedes ahora van a estar viendo un video en donde yo estoy colocando una hoja blanca y ustedes van a ver la diferencia entre una brocha densa y una brocha menos densa, ¿ya? Yo coloco en la misma sombra un spot en el papel blanco con la brocha súper densa. Ustedes lo que van a estar viendo es que efectivamente hay una concentración de producto y por más que yo trate de irlo moviendo me va a costar y siempre se va a ver la redondela de concentración donde puse con una brocha mucho más densa. En cambio, si yo coloco en el otro lado una brocha menos densa con los pelos mucho más abiertos y separados entre unos y otros ustedes van a ver que la difusión y cómo se difumina esto va a ser mucho más fácil, ¿ya? Entonces eso también tienen que llevarlo al ojo. Si ustedes quieren mayor concentración de producto y que se quede en un puro lugar en el ojo van a ir a buscar una brocha que entregue harta concentración de producto y la van a difuminar pero no van a hacer que todo el ojo quede completamente con ese color con esa brocha porque no lo van a lograr porque hicieron que solo se concentrara el producto en ese lugar, ¿ya? Entonces eso es lo importante de que ustedes van a ir aprendiendo de las densidades y entre más densa la brocha mayor concentración de producto mayor dificultoso va a ser la difuminación con ese tipo de brocha más densa. ¿Cómo pueden saber cuándo una brocha es más densa que la otra? Fácil. Ustedes con un dedo lo que van a hacer es separar los pelitos y se van a ir dando cuenta que yo casi puedo ver pelito por pelito en la separación, ¿ya? O sea, ahora lo estoy haciendo grosero. O sea, yo voy separando pelito, pelito y ustedes ven. Entonces esta brocha yo diría que es una densidad muy, muy sutil y me sirve porque yo puedo separar con mucha facilidad pelo a pelo para difuminar. No así, por ejemplo, esta brocha que es una brocha como en forma de barrilito que le hice la concentración y la densidad de los pelos se nota que están mucho más juntos más apretados más condensados no veo espacios ¿ya? Y al separarlas cuesta o sea, yo no logro doblar completamente la brocha como en el otro lado o sea, tengo que hacer fuerza para doblarla y aún así al tratar de separarlas todos los pelos vuelven solos a su mismo lugar juntos como un bloque las otras yo podía darme el tiempo de separar pelito a pelito entonces esta tiene una densidad mucho menor y último punto importante para mí en que ustedes empiecen a aprender para qué sirve cada brocha es el largo de las fibras de los pelos entre más larga los pelitos mayor va a ser la difuminación y más fácil se va a poder difuminar un producto ¿por qué? porque no vas a estar entregando tanta concentración porque la maleabilidad de la brocha va a ser mayor a mayor largo del pelo si yo tengo una brocha de pelo corto acá tengo otra de pelo corto si yo tengo estas brochitas de pelo corto la maleabilidad del pelo es mucho menor porque obviamente no tengo tanta soltura con un pelo tan corto como lo tendría con un pelo largo y entre menos largas o sea entre más corta sea la brocha mayor también concentración de producto voy a obtener entonces coincide chiquillos que entre más densa la brocha habitualmente no siempre es más corta la brocha y me va a entregar mayor concentración de producto y este estilo de brocha corta densa no les va a servir para difuminar a diferencia de una brocha así por ejemplo que el pelo es mucho más largo es mucho menos densa va a permitir entregar menos producto y al mismo tiempo me va a ayudar a crear una difuminación mucho más fácil y también chiquillos la forma es algo muy importante si ustedes ven una forma que es cónica se van a ir dando cuenta que si toman producto va a ser más fácil entregar en todo el párpado a entregar con una brocha que sea plana como lengua de gato por ejemplo y ahí ustedes automáticamente van a decir ah tengo mayor concentración de producto también es más dura tiene menos maleabilidad pero quizás esta brocha no va a ser para que yo difumine ya ustedes empiezan a pensar sino que ya es más dura tiene poca maleabilidad es densa y es plana ¿para qué me puede servir? para entregar algo preciso en el párpado para tal vez crear un delineado entonces ahí ustedes usen su lógica en cómo la anatomía de la brocha influye en la cantidad de producto en cómo lo voy a trabajar y en qué producto voy a utilizar también entonces chiquillos ahora yo les voy a mostrar un close up de brochas de diferentes formas tamaños tipos de pelo largos y todo para que ustedes se vayan familiarizando un poco y no se fijen en las marcas ni nada de eso pretendo hacer obviamente un video cuáles son mis brochas favoritas de ojos la verdad es que yo en mi kit tengo súper poquitas brochas de ojos y no necesito más pero lo importante no es saber que esta brocha es específico para esto sino que esta brocha me puede servir para esto para esto para esto para esto otro y por eso no necesitas 20 brochas de ojos tal vez necesitas 5 brochas de ojos y con eso los estoy manteniendo las limpias por supuesto vamos con el close up para que ustedes vayan entendiendo un poquito mejor todo lo que les quiero o lo que les expliqué y lo llevemos más como a diferentes formas y tal vez de ahí de a poco ustedes puedan ir entendiendo y como pueden ir aplicando cada brocha de maquillaje no solo para lo que dice la etiqueta sino para muchas otras cosas más aquí hay brochas vamos a partir con el primer punto que yo les dije que fue tipo de pelo acá tenemos brochas que son 100% de pelo natural pueden ser de cabra hay de varios orígenes pero para lo que se den cuenta es que estas brochas habitualmente cambian un poquito de color a medida en que uno las va utilizando tienden a teñirse un poco más y por eso les digo hay que cuidarlas mucho hay que saber lavarlas y hay que fijarse también en que las cerdas de los pelitos siempre se mantengan hidratados para que no pierdan su forma ni se quiebre este pelo se quiebra con facilidad igual que nuestro pelo cuando por ejemplo lo maltratamos muchos y se dobla se quiebra ya entonces hay que cuidar mucho este estilo de brochas que son de pelo natural acá en el medio están las clásicas brochas de pelo sintético y si se dan cuenta esta por ejemplo es de pelo sintético y es muy parecida a esta pero se empiezan a dar cuenta por el tipo de pelo que esta es mucho más suave como que se ve mucho más lisa más perfecta ya estas obviamente al ser naturales no van a ser perfectas su pelo uno a uno entonces esta se nota automáticamente si yo pongo una al lado o la otra que esta que estoy moviendo va a ser la sintética ok después están estas clásicas sintéticas ya que habitualmente pueden ser de pelos de colores yo por ejemplo no tengo ningún pelo de color ni rosado ni fucsia en mi colección entonces no tengo como mostrarles pero sintéticas pueden ser negras pero muchas veces las marcas dicen es de pelo sintético es de pelo mixto o es de pelo 100% natural las clásicas sintéticas que siempre van a encontrar en muchos lados las más económicas incluso son así que tienen las puntas más blanquecinas y un color de fondo ya esas son las clásicas habituales sintéticas y después están las que están en esta esquina que estoy tocando ahora son híbridas es entre pelo natural y pelo sintético ok y si se dan cuenta cuesta más reconocerlas porque como hay mezcla de ambos pelos no se sabe de dónde provienen y si las pongo una al lado o la otra de hecho estas son las que más se parecen estas que estoy moviendo a las de pelo 100% natural con respecto al siguiente punto chiquillas algo muy importante como les decía es el tamaño por ejemplo si yo les digo que estas dos brochas son brochas para difuminar pero el tamaño es diferente me doy cuenta que esta es mucho más grande por ende va a abarcar mucho más área en mi ojo va a ser más fácil entregar un producto de manera homogénea todo el párpado y esta también es una brocha difuminadora pero la diferencia es que es mucho más pequeña su área si se dan cuenta es mucho más precisa que esta esta entrega mucho más esta mucho menos y obviamente también nos va a afectar el tamaño del largo del pelo como les decía porque esta va a ser mucho más concentrada y va a entregar más concentración de producto que esta otra pero aún así son dos brochas difuminadoras nos van a servir para difuminar pero esta va a ser de menos detalle y esta va a ser de más detalle o algo más preciso que quiera hacer en mi ojo por ejemplo esta también es una brocha difuminadora pero es mucho más grande que las otras dos entonces ahí queda evidente que entre más grande la brocha mayor área voy a abarcar y entre más pequeña la brocha teniendo la misma función las tres mucho más preciso y más detalle voy a entregar en mi ojo siguiente punto que tenía que ver con la densidad chiquillos ¿se acuerdan que yo les dije que entre más densa más juntos los pelitos y les puse el papelito blanco mayor concentración de producto y menor capacidad de difuminar iba a tener esa brocha aquí queda súper evidente sabiendo que tenemos la misma brocha para difuminar sabemos que esta va a ser más corta más densa y mucho más pequeña en área que esta entonces ahí ustedes empiezan a ver la lógica de los cuatro puntos importantes que les dije de densidad tamaño y el largo de las fibras ya teniendo que les mostré los cuatro puntos importantes vamos a estas típicas brochas pequeñitas que ustedes pueden encontrar en ojos sabiendo que una brocha así estilo delgadito la lógica que me está diciendo es que me va a entregar un producto concentrado porque los pelitos están muy juntitos y son poquitos entonces si yo estoy viendo esta brocha que es larga o sea me va a permitir más leabilidad elongar el producto no me va a permitir difuminarlo porque obviamente tengo poquito pelo pero si está todo concentradito es de gran detalle ya teniendo eso podría decir es una brocha para poder delinear porque me va a entregar detalle y alta concentración de producto en un área pequeña por eso les vengo a hacer esta parte del video porque es muy lógico los cuatro puntos que les dije para ir entendiendo las brochas sin saber para lo que son o sea una persona que no tiene idea para qué es cada brocha podría saber exactamente para qué es solo teniendo en consideración esos cuatro puntos importantes que les dije incluso podría dejar de lado el tema de si es sintética o híbrida o si es de pelo natural si seguimos con esta por ejemplo alta densidad no puedo separarlas de hecho me cuesta tengo un día que hacerlo con la uña para poder separar pelo por pelo pero es muy densa muy pequeña muy precisa si yo veo esto y es larga pero no tan larga como podría ser esta otra automáticamente voy a saber que la alta concentración de producto que va a tener porque es muy densa va también va a ser para algo súper preciso para entregar tal vez un poco de sombra en una zona donde yo necesito iluminar incluso podría utilizarla para algo de las cejas o incluso para delinear algo un poquito más grueso que la precisión que me podría entregar esta entonces automáticamente alta densidad alta cantidad de producto que me va a entregar es cortita precisión estas tres brochas chiqui estas cuatro perdón brochas funcionan casi para lo mismo excepto esta larga brocha largos o sea largos pelos una concentración media diría yo pero es pequeña entonces yo podría decir que es la hermana miniatura de esta entonces quizás como es más pequeña es más precisión automáticamente lo sé pero tal vez me va a servir para difuminar algo que me pudo entregar esta pero esta no pudo difuminar me va a servir esta para poder difuminar porque tiene el pelito largo densidad baja pero es pequeña de precisión y ya estas otras si se dan cuenta vuelvan a hacer el mismo análisis cuán largo es su pelo cuán densas son cuán pequeñas y precisas pueden ser después están estas brochas chiquillas que son las típicas como de ceja o delineado automáticamente se dan cuenta alta densidad alta concentración de producto me va a entregar son muy pequeñas son muy precisas por ende va a ser para un lugar pequeño no esperen abarcar grandes áreas con esto porque por tamaño no les va a servir pero sí precisión entonces ahí ustedes por la lógica ya de los cuatro puntos importantes pueden ir sabiendo para qué sirve cada brocha de ojos y cada una puede tener múltiples funciones y no simplemente lo que está etiquetado en la brocha que puede decir para difuminar para delinear no puede tener múltiples funciones ya sabiendo esos puntos importantes chiquillos en verdad puede que este video haya salido un poco largo y la verdad es que tenía ganas de tomarme el tiempo de explicarles un poco de hacerlos entender de que hay varias cosas que influyen la densidad el tipo de pelo el largo del pelo el tamaño ya como que todas esas cosas la forma exacta que pueden tener para que ustedes vayan entendiendo un poco más o sea yo puedo tener una brocha de lengua de gato mucho más ablanada pero abierta y automáticamente va a cambiar la intensidad o en cómo la voy a poder utilizar en mi ojo ya entonces la verdad es que las brochas no es como la etiqueta que llevan insisto siento que etiquetar algo para que solamente funcione para una cosa es muy poco versátil útil la verdad yo ustedes saben que soy fanática del maquillaje que funciona en varias ocasiones que es multifuncional es súper versátil que tal vez una paleta me puede servir para una infinidad de cosas y no sólo para lo que está hecha o etiquetada así que chiquillos en verdad ojalá les haya servido mucho este video tal vez ojalá haya tratado de ser lo más explicativa posible porque me cuesta este estilo de cosas como llevarlas a lo concreto y lograr explicarles pero eso así que si les gustó mucho este video agradecería a montón que colocaran una manita para arriba porque significaría mucho para mí y que obviamente se suscriban al canal que coloquen la campanita para que no se pierdan ningún video y que me cuenten efectivamente si puede que este video les haya servido para entender un poco mejor la lógica de las brochas de ojos que yo sé que puede costar un poquito más pero tal vez dándote el tiempo y viendo otras cosas va a ser un poco más útil al momento de llevar esa brocha a tu maquillaje espero verlos en un próximo video obviamente estrenado este viernes un besito grande cuídense mucho chao 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 Chau.